Y el corazón es que no puede parar de amar y no sé qué va a ser de mí. Todo está listo para el concierto duelo de titanes entre Jesse Uribe y Eber Vargas. Las autoridades locales se mostraron comprometidas con garantizar que el espectáculo musical se realice en completa tranquilidad para el disfrute de los asistentes. Todas están comprometidas, tanto la policía como el ejército, de garantizar la seguridad. Obviamente estamos hablando sobre eso y lo vamos a lograr, pero también necesitamos el apoyo de la comunidad. La Policía Nacional envió un mensaje de tranquilidad a la comunidad de Caucasia y a los visitantes de otros municipios que se esperan lleguen al concierto. Y obviamente seguirlos invitando y exhortándolos a que sigan divirtiéndose del municipio de Caucasia, que es un municipio maravilloso y que estén confiados que estamos acá comprometidos con la seguridad. El respaldo institucional para el evento es bien recibido por las personas que van a asistir al concierto y a disfrutar de una noche musical al lado de artistas de talla nacional. Los organizadores son empresarios locales. Varios establecimientos nos unimos como para traerle un evento a la comunidad de Caucasia para que se diviertan, para que pasen un momento de sano esparcimiento. Y pensamos en artistas que están en el momento como Jesse Uribe, que es el artista número uno de la música popular en estos momentos. Eber Vargas es un artista de la región que gusta mucho la música de él. El concierto se realizará este 27 de octubre en la discoteca Múcura. Múcura